MISTER DUMANIS MISTER DUMANIS MISTER DUMANIS GIA VARBARA Μου λέει η Μελίνα Που κάθε τάμα της δούσουν το χρήμα Κίτα τα αρχίδια μου είναι χρυσά Σπίλια τα αρχίδια σου είναι μικρά Κίτα τα αρχίδια μου είναι ρυζά Κίτα τη μάμπα σου είναι σκαστά Να τον τονίζω τώρα ή μετά Κάντω τώρα και μη πες λαμπά Σκάτω σε τη slack να μην πάει χαμένο Κι άμα πατήσεις τα αρχίδια γραμμένα Κι αυτός η μάνα λέει ο πόλος Που φτιάχνει beat Ναι για τον κόλλο Είναι η καλύτερη μαλακία Εσύ με τα κλήμου τραπάς μαλακία Σε γάμεις μπουλα μαλάτε Μπουλα είναι χοντρό σαπατάτο Im o miser du manis o tan peiname mr du manis Im o miser du manis o tan peiname mr du manis Venga lo placa me mr du manis No tengo buey de la cara para mi ser tu manis Peen o me ha hecho algo Ejecuto, ejecuto, me ser tu manis 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 No tengo buey de la cara para mi ser tu manis Vrágih, cíkluma, apta, dákyo Vrágih, cíklonis, ya ti sesápia De mi me arrasi cathole ¿Ves, se rúne se cada dobu? Oja, ya, ya Aplá, ya, ya, me quitae Y ketice, tí estréfou' ta salla ¿Denes en un poco? ¿A chooses laんとcinación? ¿Nada? ¿Búlodos dieron esta luna? Pueba que si es. Aquí está el colo. ¿Puedes ver el búlido? ¿El fly de suoso? ¿Jo me quede eso? ¡Eco para mi casa! Yo el búlido es un topo ¡Ejúo todo, el búlido, es un chopso! ¿Crees sonadas? ¿Por qué? ¿yi les voy a tochar? ¿Cliques? ¿Y a los dos. ¿Lliza los s**as? ¿Por qué? ¡Vad los cliques! ¡Bien, saco de bás!" ¡Eno Mr. Dumaniz! ¡Eno Mr. Dumaniz! ¡Eno es un波 Mr. Dumaniz! la persona que pie, blanco me soy Easy Classует Hola, muy interesante MISTER DUMANIS